Un grupo de estudiantes universitarios interpuso una demanda colectiva en el Juzgado Ambiental de San Miguel en contra de las 87 municipalidades de los cuatro departamentos de la zona oriental. Según la demanda, todas las comunas de Oriente cometen al menos tres delitos en contra del medio ambiente, que tienen que ver con la proliferación de los potaderos a cielo abierto, tanto en carreteras y zonas urbanas de las ciudades. La contaminación visual producida por carteles y rótulos de la campaña electoral pasada y por el mal manejo de las aguas residuales, que se vierten en ríos y quebradas o se filtran al subsuelo. El juez ambiental dijo que en los próximos días citará a los alcaldes y consejos municipales demandados para dictar las medidas cautelares, que deberán cumplir como parte del proceso que inició la semana pasada. Informo para la prensa gráfica punto com Flor Lazo. Gracias. Gracias. Gracias.